¿Por qué nos da pena la muerte de alguien tan lejano, alguien que nunca conocimos? Alguien que nunca pudimos sentarnos a conversar, a conectar de alguna forma. Nos dará pena porque nos recuerda que somos perecederos, que hay algo inevitable, que se nos viene encima. Tal vez sintamos que con este tipo de noticias nos queda menos tiempo. ¿Será porque estas personas materializan la esperanza, las expectativas que tiene uno de uno mismo? Porque nunca llega a materializar tal y como estas personas. Tal vez no siendo rockstar, tal vez no haciendo grandes obras, sino que viviendo con una convicción que traspasa cualquier que hacer. ¿Será que nos da pena que vemos en ellas la posibilidad de nosotros vivir de esa manera? Tal vez por eso decimos que este talento en realidad no es terrenal, viene de otro lado, viene de otro planeta. No puede ser que una persona nací en la tierra, que sea igual que yo, que sangre, que muera, que tenga las mismas debilidades que yo logre sobreponerse a eso y trascender. ¿Será que ellos se atrevieron a no importarles las pequeñas diferencias que a muchos sí nos importa? Que vivieron con una mentalidad curiosa, sin prejuicios y con unas ganas de hacer y una disciplina para llevarlo a cabo que pareciera ser de otro planeta? Bowie en su obra se separaba de sí mismo creando estos personajes. Tal vez por eso logró ser esta persona muy, muy aterrizada, con una humildad tremenda, con un humor fantástico. Y una persona que estaba tan, tan en paz consigo mismo, con sus debilidades, con sus virtudes, que hizo de su muerte la más preciosa obra de arte que algún artista nos podría regalar. ¿Por qué nos da pena? ¿Será porque para Bowie vivir una vida de miseria era vivir una vida llena de miedos? ¿Será por eso? Ya, estoy saliendo en una misión especial, tengo que acompañar a mi sobrina a matricularse y aquí quedo en la universidad, así que estoy súper orgulloso. ¿Ya? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Ya, estoy acompañando a mi sobrina porque se va a ir a matricularse a su nueva universidad. Te cuido orgulloso. Gracias. 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 Bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Nosotros ya estamos vagosos. Mirenla. Estamos así. Vamos a tener clases aquí. ¿Aquí? Los dos primeros años. Ah, qué buena porque es más cerca. ¡Es más cerca! Mi madre es avergonzando a sus hijas desde el año 1 Trabajando a sus hijas desde el año 2 Trabajando a sus hijas desde el año 2 Trabajando a sus hijas desde el año 2 Trabajando a sus hijas desde el año 2